Canto para los nenos de la costa de la muerte Canto para los nenos de la costa de la muerte Y las mujeres que venían del mar Canto para los nenos de la costa de la muerte Canto para los nenos de la costa de la muerte Y los hombres que amasan el pan Canto para los nenos de la costa de la muerte Canto para los nenos de la costa de la muerte Canto para los nenos de la costa de la muerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!